Música Heriberto, un placer tenerte en este programa. Me di la oportunidad de leer el libro que me mandaste. Fue un libro muy impactante para mí. La verdad es que yo pensé que iba a venir tu papá. Hubo una confusión ahí de quién era el que iba a venir, porque el libro me narraba como que los padres hicieron que tú salieras adelante, que con todo el apoyo que consiguieron alrededor de ti, tú salieras adelante. Y te voy a ser bien sincero, fue toda una situación de muchos sentimientos encontrados después de haber leído el libro y decir, bueno, ¿cuál fue realmente el éxito de su papá? O sea, porque en realidad no sabemos si ahorita Heriberto está bien, está mal, sigue dañando gente o sigue haciendo sus barbaridades, etc. Y como que me quedé medio inconcluso. También me puse muy en el tema del lugar de tus hermanos, de Daniel y de Carlos, de lo que sufrieron alrededor de ti y de todo lo que vivieron y que narras tú en el libro. Entonces, sinceramente, como que traía muchos sentimientos encontrados. Y al momento de que llegas, que no sabía quién eras, yo decía, pues, ¿quién será este hombre? Pues, algún espectador que regularmente de repente llegan invitados por otras personas. Y cuando dices, yo soy Heriberto, yo, madres. Entonces, es el autor del libro, no es el papá. Entonces, ahorita, platicando antes de que empezara la entrevista, pues, me di cuenta que Dios pone las cosas como las debe de poner en el lugar correcto, en el día correcto, y con las personas que estamos aquí alrededor tuyos correctas. Entonces, para mí es un honor tenerte con nosotros y, pues, que empiece la historia, Heriberto. No, el honor es mío. Ya me estoy poniendo chinito, todavía ni pensé. El honor es mío. Te agradezco, de verdad, mucho la invitación a tu programa. Heriberto, pues, mira, yo me sé toda tu vida, porque nos dimos la oportunidad, Laura y yo, de leer tu libro. Y, pues, ahora me encantaría que me lo platicaras tú. Y, sobre todo, desde tu perspectiva. Porque lo que se narra mucho en el libro, como ya me lo dijiste, es sobre los testimonios de la gente que vive alrededor de ti, las situaciones que les hacías vivir. Pero, ¿qué sentías, Heriberto? ¿Qué fue lo que sucedió en tu cabeza? ¿Cómo creciste? ¿Cómo sentiste ese apoyo de toda la gente que te rodeaba? Cuéntame tu historia. Sí, mire, yo decidí hacer público en mi vida porque pasé por una adolescencia muy complicada. Las adolescencias son complicadas por lo general, pero siento que me las compliqué un poquitito más, ¿no? Pasé por anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas, intentos suicidas, violencia hacia mi familia en general, hacia todo mi entorno, ¿no? Y yo quise hacer pública mi vida no tanto por mi vida en sí, ¿no? Porque vidas caóticas, pues, hay muchas. Yo quise hacerlo como un homenaje a toda la gente que estuvo ahí en esa época. El libro se llama La Red Rescate de un Hijo Sin Futuro. La red son todas esas estrategias que hizo mi familia para ayudarme y toda la gente que se involucró en esa red de apoyo, en esa red de ayuda. Entonces, por eso quise hacer el libro, como un homenaje a ellos y para crear conciencia de la importancia de la salud mental y la importancia de la familia, ¿no? Porque una cosa es cómo lo vive el enfermo y otra cosa es cómo lo vive y lo sufre la gente que lo rodea. Por eso el libro yo vi muy importante cuando lo empecé a hacer. Entonces, me di cuenta que muchas cosas las tenía olvidadas y otra que me hacía falta el ver cómo la gente que me había rodeado lo había vivido. Entonces, me dediqué a recabar testimonios de toda esa gente que me rodeó. Maestros, coordinadores, gente que en determinado momento le llegué a hacer bullying, de mis hermanos que fueron los que... Realmente, en este tipo de problemáticos lo que sufren mucho son el círculo primario, ¿no? Lo que es la familia y es donde más crisis me detonaban. Entonces, me era muy importante el que la gente supiera cómo lo vive porque una gente que tiene... Yo fui diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal. La gente que padecemos este tipo de padecimientos siempre andamos pidiendo que nos entiendan, pero no nos damos cuenta de todo el daño que hacemos y no nos ponemos del lado de la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, yo quería que la gente también se diera cuenta de cómo sufre. La gente que leyera el libro, que cómo sufre la gente que en determinado momento... Y lo hiciste perfectamente bien. O sea, yo la verdad, las cosas que cuando leí el libro y todo lo que se iba narrando, me iba dando realmente una serie de sentimientos encontrados. O sea, porque decía yo, ¿qué culpa tiene el hermanito? Que al amiguito lo cuelguen desde el pescuezo y este... O digo, la cantidad de cosas que les invito a leer el libro porque en realidad es un libro muy fuerte y de muchas situaciones muy... Y a mí no me importa que hablemos mucho de lo que viene, ¿no? A final de cuentas, si a alguien le sirve el testimonio de adelante. A mí me regañaba, me dicen, Eris, es que hablas mucho, dices mucho de lo que viene en el libro. Digo, sí, porque a lo mejor alguien nos está viendo y le puede servir lo que esté diciendo. Así que por ese lado no hay ningún problema que se diga lo que viene en el libro. No, no es que no lo quiera decir. Más que nada es que es tanto el material que hay que yo prefiero que la gente lo lea. Pero fue mucho el daño que se hizo alrededor de tu persona. Y ahorita tocaste el tema de mi hermano, ¿no? Fíjate lo importante de cómo aprendieron a manejar toda esta situación mis papás porque se empezaron a cerrar por mucha gente, ¿no? Que mi hermano, en una entrevista, le preguntaron si me odiaba todavía. Y dijo, no, yo a Eris ya lo perdoné, no tengo ningún problema. Daniel o Carlos. Daniel. Carlos estaba muy chico, yo soy el mayor de tres. A Dani le llevo dos años y a Carlos le llevo cinco. Al que realmente le tocó sufrir esa etapa de casi golpes a diario fue a Daniel. Entonces, la inteligencia de mis señores padres por la asesoría que tenía de la gente que empezaron a pedir apoyo fue que hicieron entender a mi hermano Daniel que lo mío era un problema, ¿no? Le hicieron entender que a lo mejor me iban a tratar diferente que a él, ¿no? Que a lo mejor si yo sacaba siete, me iban a hacer fiesta. Si sacaba siete de calificación, me iban a hacer fiesta. Y si él bajaba de nueve, pues a lo mejor iban a platicar con él y iban a llamar la atención, ¿no? Que me iban a tratar diferente que a él o que a lo mejor los castigos se iban a hacer de diferente manera para no generar fricción conmigo y más conflictos en la casa. Que si de por sí era un caos, imagínate que si de repente me llegaban y me pegaban de gritos, oye, no vas a agarrar el carro. Pues yo me iba a salir con la mía y iba a ver la manera de quitarle las llaves y llevarme el carro, ¿no? Entonces empezaron a armar muchas estrategias para ayudarme y la verdad lo que hicieron mis señores padres es admirable. ¿En algún momento de tu vida, Heriberto, tomaste eso como una ventaja para manipular a lo que te rodeaba? Obviamente yo digo que todo mundo que... Bueno, no quiero generalizar, pero sí es muy común que nos hagamos las víctimas, ¿no? Y que sí utilicemos eso a nuestro favor. Ah, aguántame, estoy enfermo. O si no haces lo que yo digo, pues te voy a hacer un relajo. Pero eso ya es consciente, ¿no? Cuando venían las crisis ya era de manera inconsciente. Ese daño ya era de... Y esa manera de manipular ya era de manera consciente, ¿no? Hace rato te platicaba que yo vivía con una máscara. Yo no quería que la gente se diera cuenta que realmente era vulnerable. Entonces, cuando no era en crisis, me la pasaba haciendo daño también a la gente para que no se dieran cuenta de esa vulnerabilidad, ¿no? En el trastorno... O sea, ¿era como tu coraza? Sí. En el trastorno límite, que fue lo que me diagnosticaron, es como estar en una montaña rusa de las emociones. De repente de la euforia viene la caída. Depresión, ansiedad. Euforia, depresión, ansiedad. Se confunde mucho con el bipolar, pero el bipolar es por periodos más largos. Y te dan litio y ya te estabilizan. En el límite puede ser en el mismo día. Te está fluctuando el estado de ánimo. Y no hay un medicamento en específico. Te dan para todos los síntomas. Te dan para la depresión, te dan para la ansiedad. Entonces, te dan un buen cóctel de medicamentos. ¿Los tomaste esos medicamentos durante tu infancia, tu juventud o cuándo empezó? ¿Cuándo te empezaron a detectar el problema como tal? Porque empezaron con algunos doctores y sacerdotes, etcétera, pero no se habla exactamente de cuándo empezó. Mira, mis papás empezaron a notar que algo no estaba bien a los seis años, ¿no? Porque había momentos de explosividad injustificados. Entonces, me empezaron a llevar con psicólogo, pero yo me rehusé a cooperar. No quise ni entrar con la psicóloga. Y así quedó. Era un niño que tanto daño podía hacer. Para la gente era un niño berrinchudo, nada más. Entro a la adolescencia, empiezo a agarrar el cuerpo y es cuando empiezo a hacer más daño. Mis papás están asesorados no nada más por el terapeuta familiar. Como dijiste, estaban por religiosos, por un montón de gente, ¿no? Entonces, un terapeuta familiar le dice, ¿sabes qué? Lo del ERI puede ser algo fisiológico. Llévalo mejor con una psiquiatra a ver qué nos dice, a ver cómo vamos a manejar la situación. Me llevan con la psiquiatra a los 12, 13 años y ahí es cuando ya hubo un diagnóstico. Y sí, efectivamente, sí me recetó medicamentos. Los tomé por varios años hasta que yo en una ocasión me encontraba drogado, me encontraba alcoholizado y me tengo bien presente que me fui a la escuela porque no había ido, me la había pinteado en esa ocasión las clases y fui a recoger a una novia que tenía. Discutimos, no recuerdo el por qué fue la discusión, pero yo era cansado de estar haciendo daño a mi familia. Yo sabía que si me iba para la casa había de dos sopas, o atentaba contra mi vida o arremetía contra gente que no tenía nada que ver. Entonces dije, ¿no sabes qué? Voy a ir a pedir ayuda por voluntad propia. Voy a la casa de mi psiquiatra y para no hacer la historia larga me manda a decir con su mamá que no la podía recibir, que la buscara en el consultorio. Por mi madurez en esa época, lo primero que dije, porque me dio mucho coraje, ¿sabes qué chinga tu madre? De ahora en adelante, yo solo. Y ahí suspendí todo medicamento y empezó el proceso de cambio, de trabajar en mi persona. Fue un año sumamente difícil. Porque una, el dejar los medicamentos de tajo, dejar las adicciones, fue un año donde no dormía, con un miedo de salir a la calle. Veía a alguien en la calle y sentía que me iba a hacer algo, delirio, persecución. Fue horrible. Empecé a hacer ejercicio en ese momento, que eso fue lo que me ayudó a dejar las adicciones. Pero por el trastorno somos muy obsesivos. Me obsesioné con la bajada de peso, porque ya había ganado varios kilitos por la vida tan malos. Bueno, malos hábitos, vicios, lo que quieras. Ya había subido mucho de peso. Y por el trastorno, como te digo, somos muy obsesivos. Me obsesioné con la bajada de peso, y fue donde caí en anorexia y bulimia. Entonces, imagínate, malos hábitos alimenticios. No dejar las adicciones y no dormir bien, pues me la pasaba alterado. Me acuerdo que en mi cuarto ponía papel aluminio para que no entrara nada de luz, porque no descansaba. Me conformaba con llegar y cerrar los ojos así descansaba. Fue el año más difícil de mi vida. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 17 años. Fue el año más difícil de mi vida. Fue un año espantoso, pero fue el año en el que aprendí a amarme, en el que aprendí a valorarme, en el que aprendí a dejar de justificarme en la enfermedad. Y empecé a trabajar en mi persona. Entonces, si no hubiera vivido ese año, que fue el año que toqué fondo, otra historia hubiera sido. Entonces, yo ahorita amo ese año que pasé, porque fue un año de mucho aprendizaje. Oye, Heriberto, y aquí la gente que estuvo a tu alrededor, por ejemplo, en este caso tus padres, ¿cómo ven al Heriberto actual? Pues mira, siempre han creído en mí, o por lo menos no me decían que no creían, porque siempre me han apoyado. En todo lo que he hecho, he recibido el apoyo incondicional de mis padres. Te digo, siempre estuvieron, fueron unos padres presentes. Y este es un punto muy importante, ¿no? Muchas veces el papá es el que provee y la mamá es la que educa. En el caso mío, tanto mi papá como mi mamá estuvieron al pendiente de mí. Y curiosamente, más mi papá. ¿Por qué? Porque mi mamá era del mismo carácter que yo. Entonces, era más fácil de que chocara con mi mamá. Entonces, cuando realmente se tenían que tocar temas importantes, era mi papá el que se acercaba. La psiquiatra se topa a mi papá después de años y le dice, ¿sabe cuál fue el éxito de que su hijo haya salido adelante? Que los dos vinieran a ver cómo se iba a manejar la problemática. Tanto mi papá como mi mamá, cada vez que había sesión con ella, ahí estaba. Y se sorprendió la psiquiatra porque dice que no es muy común que vayan los dos. Por lo general, siempre mandan al hijo, ¿no? El hijo es el del problema. Y muchas veces el hijo puede ser el detonante, ¿no? De lo que esté viviendo en casa. O cuando muy bien va la mamá, pero que vayan los dos no es muy... No es muy común. No es muy común. Oye, y cuando tú estabas en tus crisis, ¿todo el daño que hacías alrededor, ¿lo recordabas después? ¿O te volviste inmune a todo lo que estabas suscitando? No, fíjate, cuando estás en crisis, yo no me acuerdo de muchas cosas. Por ejemplo, hay una... En el libro se hace mención de en una discusión que estoy con mi papá, saco una pistola y se la pongo en la cabeza. Eso yo no lo tenía registrado. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Eso lo sé porque mi hermano me lo manda... Te lo manda como testimonio. Como testimonio. O sea, que no podía entender cómo era posible de que un hijo pudiera estar amenazando a su papá con una pistola en la cabeza. No, entonces, eso fue lo padre también del libro. Como muchas cosas las traigo... ¿Qué sentiste cuando empezaste a ver todos los testimonios? ¿Te acordabas de qué porcentaje? Ay, yo digo que... 40, 50... 50 por ciento. Cuando yo lo recibí, yo sabía que iba a ser duro. ¿No? Porque les dije, díganme las cosas que nunca se atrevieron a decirme en aquella época. Pero tengo bien presente que de los que más me llegaron y me dolieron fue el de Daniel. ¿No? Yo estaba trabajando en un despacho y me acuerdo que me llegó por correo electrónico y empiezo a leer y no podía. Se me salían las lágrimas al estar leyendo todo lo que vivió mi hermano. Porque, te digo, muchas cosas no las recordaba. Sabía que había hecho mucho daño, pero no con lujo de... De detalle. De detalle. Entonces, fue muy fuerte. Y otro testimonio que fue muy interesante y que me llamó mucho la atención fue el de Gise. Gise es la muchacha que trabaja... Pobrecita Gise. Sí. Que era la tía y la sobrina, ¿no? Así es. Cuando le pido el testimonio, me manda como siete hojas por los dos lados, a puño... Y letras. Entonces, ella te mandó todo lo que narraste de Gise. Pero me sorprendió que tenía la fecha exacta de cuando entró a trabajar a la casa. Entonces, me llamó mucho la atención y le digo, Gise, ¿cómo te pudiste acordar de la fecha exacta cuando entraste a trabajar? Y me dice, lo que pasa, que eso que te di eran cosas que yo escribía para desahogarme. Como no podía llegar a la casa y contar lo que pasaba en tu casa porque no me iban a dejar ir a trabajar, yo me desahogaba escribiendo. Y como desde el primer día fue que me estuvieras molestando, pues, desde el primer día empecé a escribir. Pero, ¿te la agarraste de puerquito? Sí. Básicamente, me dio su diario. No, su diario donde desahogaba todo lo que vivía en la casa. Sí, pues la primera que escribiste fue cuando la mandaste a buscar a tu hermanito al parque y llegó toda sudada y la dejaste afuera. Y son de las... De las lights. Sí, digamos que hasta chistosa puede ser esa. Porque sí hubo muchas que la verdad no sé cómo aguantó tanto. Por eso quise hacer el libro porque me considero muy afortunado de a pesar de como fui tener ahorita la gente que en determinado momento llegué a lastimar al lado mío y orgullosa de lo que estoy haciendo. Y Gisela, pues la verdad, después de mucho tiempo siempre me comentó que nunca se había salido de la casa porque les agarró mucho cariño a mis hermanos. Y ella estaba ahí por quererlos proteger, que no sufrieran tanto. Por ejemplo, si entraba en crisis, Gisela lo que hacía era se los llevaba para su cuarto y los encerraba en el cuarto con ella. Tenía bien detectado ella la crisis. Sí, y mis papás platicaban mucho con ella diciéndole ten paciencia, estamos trabajando con Heriberto, se le va tarde que temprano va a pasar. Y pues siempre se fueron varios añitos en ese tarde que temprano. ¿Tú fuiste el que denominaste el concepto de Astrolopithecus? No, yo contraté un escritor porque yo quise hacer el libro y como no soy escritor de repente tenía todos los testimonios y decía ¿cómo los uno? Bueno, para que la gente sepa que es Astrolopithecus. ¿Astrolopithecus? Sí. Era cuando tú te convertías. Era cuando llegaba esa inconsciencia o esa crisis que le autodenominaron a Astrolopithecus. Sí, porque lo hacía inconsciente, no entraba en razón. De hecho, hubo momentos donde me cuentan que he tirado yo en las escaleras, a la mitad de las escaleras en el pasillito donde daba la vuelta para seguir subiendo. ahí media hora tirando golpes y la gente queriéndome detener hasta que quede dormido. ¿Qué sentías cuando hacías daño, Heriberto? En el momento de que lo hacía, te digo, no era de manera, cuando era por crisis no era de manera consciente. Obviamente me daba cuenta del daño que había hecho y era un remordimiento de conciencia porque era un entorno lleno de amor, era un entorno de padres presentes, un matrimonio ejemplar y de repente tú hacer eso ya pasa la crisis y te das cuenta de todo el daño que hiciste a toda la gente que no te hacía nada, que nomás te amaba. Obviamente me entraba una cruda moral muy fea que eso era otro. Por el trastorno somos muy susceptibles a caer en adicciones por ese sufrimiento que traemos interno. Entonces si ya somos susceptibles imagínate después de haber hecho un episodio como los que hacían pues venía todavía peor el remordimiento de conciencia y cómo lo lo evitaba o cómo evadía pues con las drogas y con el alcohol. Entonces se fue volviendo un círculo vicioso a los 13 14 años era alcohólico y drogadicto. ¿Qué tipo de drogas usabas? Mi tiempo afortunadamente no eran tan agresivas como las de ahorita yo consumí marihuana y coca ahorita hubiera consumido el tiempo que consumí allá yo creo que me hubiera acabado con las drogas sintéticas que hay ahorita. Sí, porque era el escape ¿no? Así es. Eri, este el hecho de que ahora estás leyendo todos los testimonios estás recordando cada situación más bien estás estás volviendo a vivir cada situación que la gente vivió contigo ¿qué efecto causó en ti el haber visto el haber vuelto a ver todo esto? O sea yo te lo comento por lo que leí y lo que leí me causó mucha indignación sinceramente o sea a la cantidad de gente que dañaste y yo lo platicaba con mi esposa que es muy injusto para la gente que vive alrededor de una persona con un problema el que nada más se cuida a la persona y no se vea por las personas que están a su alrededor porque regularmente eso pasa se centra tanto la atención en el hijo problema que los hermanos y tú lo acabas de decir ahorita a Daniel le tuvieron que decir que la información digo que la educación iba a ser diferente los castigos iban a ser diferentes y todo y eso es importante porque dices ok estamos confabulados todos para salvar a este muchacho pero no deja el otro niño de sentir de tener sentimientos de tener pavor de toparse contigo incluso en tu caso la red funcionó en tu caso y funcionó porque te estoy viendo ahorita o sea porque si yo hubiera terminado de leer el libro más bien si terminé de leer el libro dije ¿cómo está este hombre ahorita? o sea es una de las incógnitas más fuertes que le iba a preguntar a tu papá que ahorita no está pero si tú te pusieras a entrevistar que era lo que yo había pensado a toda la gente que dañaste quizás la historia hubiera sido muy diferente y acabo de entrevistar el mismo día de hoy a la primera hora a Priscila que está aquí presente escuchando la entrevista que fue una víctima de una situación de una persona con problemas no necesariamente como el tuyo pero una situación y viví el dolor que ella vivió entonces el hecho de tenerte aquí tú ahora como agresor que fue precisamente lo que lo que lo que lo que está sucediendo me cambia mucho la perspectiva ahora estar platicando contigo pero el haber vuelto a vivir todo eso el haber visto todo el daño que hiciste que me dices y te estaba leyendo a Daniel y no podía acabar de leer porque se me se leían las lágrimas sí tú me decías ya cumplí porque pedí perdón a todos ¿te sientes realmente con la conciencia tranquila? bien tranquila muy tranquila porque te digo tuve la fortuna de que me disculparon de hecho mi hermano se va a casar el Carlos y yo soy padrino de bodas entonces realmente sí llevo muy buena buena relación con mis hermanos y tocaste un punto importante el de que dije de educar diferente aunque no tuviera el trastorno yo digo que cada hijo tiene su personalidad y se debe educar de acuerdo a cada a cada hijo no a lo mejor que haya favoritismos ¿no? pero pero sí por ejemplo si a mí no se me da la escuela por el déficit de atención imagínate cómo hubiera sido que me estuviera exigiendo mi papá ¿sabes qué? me tienes que sacar 10 me tienes que sacar 10 oye disculpame pero yo no tengo la misma capacidad que tiene mi hermano Daniel que sin estudiar ya te sacó 10 ¿no? yo soy egresado a la universidad panamericana y me costó un año más que otras personas pero cuántos no se quedaron en el camino ¿no? entonces para mí el estudio sí era muy difícil entonces por eso sí digo que se tiene que educar de diferente manera dependiendo de las capacidades y de la personalidad de cada hijo ¿ahorita tú crees que fue es exitoso ya tu caso? ¿ya saliste de absolutamente todo? yo digo que esto es de a diario diario hay que trabajar en uno mismo diario se puede ser la mejor versión de uno mismo si uno se descuida puede dar pasos para atrás entonces al yo estar haciendo esto yo sabía que al momento de hacer público mi vida al que más le iba a ayudar es a mí ¿por qué? porque yo te tengo que demostrar que Heriberto que leíste aquí no es este Heriberto que está aquí ¿no? si obviamente este Heriberto del libro lo amo porque gracias a ese Heriberto ahorita estoy aquí y estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita si tú me dijeras oye tienes la oportunidad de frotar una lámpara mágica que saliera un genio y te dijera te puedo regresar a tu infancia y sin el trastorno diría no y todas las batallas que he ganado todas las satisfacciones que he tenido gracias a lo que a lo que viví soy quien soy y estoy haciendo lo que estoy haciendo ¿qué estás haciendo ahorita que te da tanta satisfacción? ¿qué estoy haciendo? una el 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 demostrarme que si puedo dos estoy estoy tratando de crear conciencia sobre la importancia de la de la salud mental y sobre la importancia de la de la familia que desgraciadamente está muy estigmatizado lo que tiene que ver con con salud mental y creo que tenemos derecho también a ser alguien en la vida ¿no? no que nos estén juzgando no que nos estén criticando no que esté loco imagínate que no hubieran dado la oportunidad a mis papás a mis papás le recomendaron que me internara en un hospital psiquiátrico donde hubieran hecho caso a ese consejo lo más seguro que hubiera terminado suicidado suicidado o si hubiera salido hubiera terminado de delincuente o en la cárcel como la mayoría de mis amigos terminó ¿cuánta gente hay ahorita en la cárcel que no recibió los mismos tratos que tuvo y que acabó ahí? claro claro y estoy consciente que no se sabe no se nace sabiendo ser padres ¿no? pero ahorita hay mucha información de la donde puedes acudir para ver cómo ir mejorando ¿no? mis papás a prueba y error empezaron a ver cómo iban a manejar mi situación ellos no 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 me les presenté y ya tenían resuelto cómo lo iban a hacer ¿no? ahorita me comentabas que me escribiste en un momento de euforia y que sabías que después de eso iba a venir un momento de ansiedad entonces tú sigues con un trastorno sí yo vivo con el trastorno el tema es que ahora controlas tus actos ¿qué hace diferente que antes era inconsciente el acto que estabas cometiendo a que ahora sea consciente? lo que pasa que aprendí a conocerme y ya no llego a ese momento de de la crisis te voy a poner un ejemplo muy claro cuando yo me vengo aquí a Guadalajara pues era ir de antro con los amigos ¿no? entonces yo sabía que cada vez que iba a un antro me terminaba agarrándome a golpes el que me empujaran me molestaba la música todo volumen me estresaba y cualquier cosita terminaba peleándome ¿no? entonces ¿qué hice? ya sé que el ir al antro me detona me ocasiona problemas no voy ¿no? yo soy una persona que le gusta tener la razón y sé que está mal el querer tener a fuerzas la razón entonces antes había discusiones en la mesa de una plática ¿no? que no estaban de acuerdo en algo y si yo me metía a fuerzas iba a querer que yo tener la razón y iba a terminar enojado y explotando ¿no? entonces aprendizas que ahí arreglense ustedes ¿no? entonces he ido aprendiendo a ver cuáles son mis detonantes y sacarle la vuelta no es lo mismo obviamente también ya ahorita una se ríe mi mujer cuando digo una edad madura a cuando estás en plena adolescencia que la adolescencia pues por su naturaleza es complicada agrégale un trastorno pues es una bomba ¿no? entonces si ha ayudado la madurez y lo que hoy se le llama inteligencia emocional ¿no? el autocontrol autoconocimiento empatía habilidades sociales o sea realmente creo que son materias que deberían de dar desde la primaria ¿no? desgraciadamente estamos estamos como y más como 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 hombres ¿no? que que nos limitan a a a expresar lo que lo que sentimos ahorita ya es un poco menos pero si nos vamos a la educación de antes el hombre si llora haces un foto ¿no? y te reprimían esas 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 emociones entonces si estas herramientas las empezáramos a aplicar desde que estas en en la primaria te va a dar herramientas para por ejemplo en mi caso que es un un trastorno para facilitarte la vida infinitamente yo no tomo medicamentos desde los 17 años cuando por lo general la gente toma toma medicamentos o sea llegaste a autocontrolarte si teniendo claridad de tus límites claro y de las situaciones que te ocasionaban que llegara el astrolopitacus claro claro y yo sabía que al hacer pública mi vida tenía que esforzarme todavía muchísimo más en en lograr eso soy humano cometo cometo errores y depresión y ansiedad me sigue me sigue dando pero ahorita también lo veo de manera de manera positiva ¿no? ¿cómo vas a ver una depresión de manera positiva? una ya me dio ¿no? la acepto pero y lo que hago yo es por ejemplo soy malo para dormir ah pues me voy a dar la oportunidad de tirarme todo un fin de semana y dormir ¿no? y ya no ya al lunes ahora sí no nos gusta que nos digan eso pero la única que hay es hay que echarle ganas hay que echarle ganas ¿a qué? a lo que tengas que hacer ¿no? primero levantarte pegarte un baño ir a tu a tu consulta o sea hacer todo lo que tengas que hacer para salir de ese estado a eso yo me refiero con echarle ganas dentro de todo lo que viviste Elberto ¿algún día te pasó por la mente matar a alguien? sí sí y en el libro lo platico a mi señor padre bueno pero con lo de la pistola fue una crisis sí pero fue una crisis a lo mejor que de ajá o sea tenías tanta ira como lo platican este en ciertas situaciones como cuando fuiste a sacar al pobre muchacho que le tiró la onda no ni siquiera le tiró la onda había salido con tu exnovia y lo estuviste ahí diciendo sal ándale sal no te vamos a hacer nada no te vamos a hacer nada y casi lo matan sí es que cuando 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 entraba en crisis y de hecho te lo pongo muy claro me acuerdo que cuando yo me peleaba siempre le decían tírame el primer golpe ahora entiendo por qué ¿no? porque entrando el primer golpe automáticamente me desconectaba automáticamente me desconectaba y ya te iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos y si no nos hubieran separado quién sabe que hubiera pasado pero es 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 a lo que voy o sea cuando ya cuando ya haz de cuenta que tu cerebro son un cúmulo de cables ¿no? que de repente pum hacen cortocircuito y cuando hacen cortocircuito ya ya no soy yo entonces si hice mucho daño en ese en esa época por las crisis pero también hice daño por la careta que les platicaba que que me ponía para que no se dieran cuenta de lo vulnerable que que era ¿no? de que emocionalmente me estaba muriendo por por dentro y y algo muy importante es si tuve varios intentos suicidas y la gente que que intenta o se suicida realmente no quiere morirse lo que quiere es dejar de sufrir es un sufrimiento muy fuerte el que el que el que el que se vive que en esos momentos de depresión lo único que 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 vemos como salida es la la muerte pero pensando en que queremos dejar de sufrir que interesante es eso porque yo tengo un padre suicidado entonces nunca o sea cuando cuando lo ves de esa manera entonces tienes compasión de la persona cuando lo ves desde el punto de vista como suicidio que nos han acostumbrado a verlo lo ves como una cobardía y tú lo ves lo yo ahorita lo veo como compasión o sea porque ya es más desde el primer momento en que en que lo vi yo le dije tú vete tranquilo yo me quedo aquí pero fue una reacción de a lo mejor no aceptar lo que estaba pasando porque también el ser humano muchas veces se priva de aceptar lo que está viendo lo que está pasando además cuando es muy fuerte y hasta muchos años después entonces realmente vi su acto como un acto con mucha compasión porque en realidad lo que hizo fue pues un acto de amor desde que si lo ves desde ese punto que es bien profundo lo que te estoy diciendo es ya no quiero tampoco seguir haciendo sufrir los que tengo alrededor y claro siendo que los vas a dejar a dejar más sufridos pero es algo inconsciente nadie puede realmente tener la conciencia para poderse quitar la vida hay dos unos dicen que es por valientes y otros dicen que que es por cobarde no pero realmente no es ninguna de las dos es querer dejar de sufrir y ya te cuenta que en esos momentos vas como caballo con las voy a hacerlo vas así y no ves toda la gama de posibilidades que hay y aparte el sufrimiento no se acaba porque sigue contigo ahí va a estar y por ejemplo ahora que acepto mi trastorno pues ya ya sé que me va a agarrar ansiedad que me va a agarrar depresión y lo lo acepto y no me impide ser feliz a lo mejor en el momento que traigo la ansiedad pues no voy a estar de no estoy pasando malos momentos pero me pongo a ver todo mi mi entorno y en general y soy feliz aún con mi con mi con mi trastorno ahorita mi trastorno me motiva a en lugar de limitarme porque ya lo aceptaste claro tiene que haber una aceptación mientras no hay aceptación en toda esta en toda esta parte del libro pues nos hablas de toda la situación complicada pero no hablas de cómo era Heriberto cuando no tenía crisis no vende eso lo negativo es lo que no es que pero pero como eras tú tenías momentos momentos bonitos de lucidez de actos de amor si si había si había por eso por eso a pesar de como fui la gente me tendió mucho la mano porque en el fondo la gente que me manda sus testimonios dice que era una persona noble cuando no estaba con el astralopietacus en crisis si o por ejemplo siempre si algo tuve creo que ahorita estoy teniendo cuenta que me ayudó mucho es el tener la humildad y el reconocer que la regaste entonces si constantemente pedía disculpas después de una de una crisis y ese pero si tenías remordimiento si o sea después de hacer algo fuerte si pues si de repente veías que las puertas de la casa rotas los cristales rotos que ya no había arreglos en la en la casa siendo que a mi mamá le fascinaba tener todo todo bien adornado bien arreglado pues me daba cuenta de lo que hacía ¿no? entonces si decía ¿sabes qué? discúlpame siempre que 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 algo pasaba pedía pedía disculpas y no y no justificándome sino porque si realmente me sentía mal se pudiera pensar que a lo mejor era una justificación pero bien podía no pedir disculpas así soy aguántame como cuando lo hacía con la máscara por ejemplo un acto de lo que hiciste con la máscara fue cuando saliste a orinar en una fiesta de cumpleaños ah sí ahí sí o sea y eso fue algo pues que dices tú ¿cómo? por arruinar la fiesta así es de hecho por ejemplo para para este trastorno puedes tenerlo y ocupas un detonante ¿no? por lo general los detonantes son abuso sexual separación de tu de espada eventos que que te impacten mucho emocional emocionalmente yo no tengo identificado cuál sea mi mi detonante dice mi mamá que ella sintió que todo se empezó a salir de control cuando mi hermano Daniel le da apendicitis se le complica le da peritonitis se lo tienen que llevar de emergencia a Estados Unidos porque ya se andaba muriendo en Mochis duró un mes hospitalizado allá y pues mis papás se fueron entonces dice mi mamá que cuando regresó Daniel sintió mucho mucho el el cambio ¿no? que a lo mejor pudo haber sido el detonante le digo pues solamente que haya sido de manera inconsciente o sea yo no lo traigo en la mente que que me haya afectado tanto ¿no? el 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 que se hayan ido pero a lo mejor de manera inconsciente pues a lo mejor me sentí abandonado y pudo haber sido el el detonante yo siempre le dije mi mamá no la verdad no creo que que haya sido por eso pero ahorita estudiando un poco más sobre el cerebro y todo y todo eso pues a lo mejor de manera inconsciente ¿y de manera consciente cuando te diste cuenta que tenías que cambiar? de manera consciente fue el día de el el día que tuve el problema con mi pareja de aquel de aquel entonces donde yo la 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 psiquiatra me dice que no me puede recibir nunca me ha gustado que me digan que no nunca me ha gustado que me digan no puedes no es para ti yo no ocupo gente que me eche porras he aprendido yo a echármela solo entonces que me digan no puedes no es para ti no lo vas a alorar puta es mi motor a mi díganme no díganme no para hacer todo lo que está en mi para convertirlo en un sí eso es una gran virtud y si de plano sigue siendo un no me quedo con la satisfacción de que por lo menos lo intenté en el libro se narra que eras muy celoso o sea que tenías un problema fuerte de celos y ahorita me dices que tienes pareja ya superaste por completo esto si sigo siendo celoso no pero a a como te diré no al grado de 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 aquellos momentos no aquellos momentos eran grados de de celos y celos posesivos de de que explotaban no pero ahorita sé que cuando por ejemplo me da celos el que está mal soy yo el que sufre soy yo entonces que hago cambio el foco si estás en una conciencia plena pues ahí estamos trabajando trabajando en eso no pero pero si por ejemplo si fue un trabajo y y como yo no tenía las herramientas de inteligencia emocional porque creo que en aquellos tiempos ya 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 existía pero nadie nadie me las enseñó pues yo aprendí bases de golpes entonces que que empecé a hacer yo para 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 trabajar en mis celos no yo lo que empecé a hacer es me imaginaba a a a a mis parejas con otra persona o sea yo adrede para empezar a sentirlo y empezar a trabajarlo porque al momento que que tú te lo te lo imaginas tu cerebro no sabes si es verdad o es mentira y vas a sentir como si fuera real y así empecé a trabajar por ejemplo mi mujer mi mujer se ríe mucho porque tengo un niño de de diez años y una niña de cinco años no entonces como yo sé que era muy celoso y y posesivo yo le digo a mi mujer yo a mi hija yo me la imagino con el novio teniendo relaciones ay y lo que estás pensando está bien chiquita sí pero yo quiero que sea una niña feliz entonces desde ahorita estoy trabajando para cuando ella tenga tenga pareja y sé que va a ser feliz tú estás haciendo una familia feliz sí bueno yo estoy haciendo lo que me corresponde para que sea una familia feliz yo no puedo ser felices a ellos pero estás poniendo todo lo de tu parte para hacerlo claro y somos una familia una familia feliz pero cada quien está haciendo su parte de hecho mi hijo está muy motivado con todo lo que tiene que ver inteligencia emocional y de repente lo escucho hablar con sus amigos y que les da consejos y digo ay carajo qué padre platícame de la red porque hiciste una obra de teatro la película digo el libro y quieres hacer una película primero fue el libro a raíz de que publico el libro me empieza a contactar mucha gente pidiéndome pidiéndome ayuda pidiéndome apoyo y mucha gente con la misma problemática que yo o llámese depresión ansiedad ideación suicida y a raíz de que una de esas personas que me contacta me contactó para decirme que se iba a suicidar y lo hizo al día siguiente me levanté y dije ¿sabes qué? el negocio no se abre yo tenía un restaurante un restaurante y dije no se abre creo que es más importante enfocarme ahorita a todo esto que tiene que ver con la salud mental ¿cómo le voy a hacer? no sé pero el dinero no es lo prioritario ahorita el dinero luego vendrá entonces decidí hacer jornada de salud mental decidí dije bueno ya tengo el libro pero de qué otra manera le puedo llegar a la gente para dar a conocer estos temas y fue cuando se me ocurre también la obra de teatro de la red que tuve la fortuna y si volvemos a estos nos la gente me dijo oye porque les dije ¿sabes qué? me gustaría estrenar en la universidad panamericana y me dijeron todo el mundo me dijo Eri la UPE no va a querer la UPE es una universidad conservadora y es una temática muy fuerte dije ¿cómo que no? pues vamos a la UPE dijeron que no a ofrecérselas y ahí estrené llevo cuatro funciones en la universidad panamericana entonces con toda la obra puesta producida y todo por ti sí no yo 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 produzco pero ahí hay un director que él se encargó de hacer pero lo que voy es que es algo que tú estás creando precisamente para dejar conciencia sí y sin recursos allá como como he podido ¿no? he salido en las obras ahí medio raspadillo a veces pero creo en lo que estoy haciendo creo que son temas que realmente se tienen que hablar como como son ¿no? yo te digo no me siento mal por vivir con un trastorno ya ni modo así soy pero cuántas veces somos criticados somos juzgados y no recibimos no recibimos el apoyo sino al contrario un rechazo totalmente ahora estas jornadas que haces los tienes ya implícitos en alguna asociación o los haces solos o como lo haces mira ahorita las he hecho yo las organizo ¿no? pero he recibido apoyo por ejemplo la Universidad Marista allá en Guadalajara me está apoyando me está apoyando Salme que es el Instituto Jalicense de Salud Mental me está apoyando la Comisión Estatal de Derechos Humanos algunas empresas están sumando como patrocinadores para pagar publicidad a Facebook y poder llegar a más a más gente de hecho fue la jornada pasada por de pura suerte una persona se dio con la transmisión en vivo de la jornada y comentó ahí en la transmisión que está a punto de suicidarse cuando le llegó la transmisión en vivo y de hecho mi mamá estaba viéndola y entre mi mamá y otras personas le empezaron ahí a hacer comentarios alentándola a que no lo hiciera y al final de cuentas no lo no lo hizo eso porque mi mamá me lo dijo porque yo estaba en lo de la en lo de la jornada pero es una satisfacción la verdad enorme y esa satisfacción el dinero nunca te la va a dar el que alguien te diga gracias a ti no me quité la vida y no soy yo es toda la gente que ayudó a que yo estuviera aquí yo soy la cara pero hay mucha gente que estuvo ahí picando piedra aguantando teniendo fe rezando para yo poder estar aquí sentado yo no me subí la la cara pero por eso mismo lo quise lo quise hacer hacer pública ¿y alguna vez has dudado que todo esto sea otra máscara? no digo dudar de lo que estoy haciendo si puede puede llegar a hacerme dudar en un momento de de ansiedad pero estoy consciente de que esto que estoy haciendo fíjate y es curioso es algo que no me gustaba más bien yo pasar enfrente y exponer en el salón de de clases no lo siga prefería que me reprobaran ¿por qué? porque mi ansiedad para mí era un miedo inmenso ¿no? y ahorita estoy haciendo lo que no me gustaba en mi adolescente y ahorita es algo que me que me fascina que me fascina el 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 poder expresar el que si se puede si yo pude ¿por qué los demás no? totalmente crean su red si no tienen a la familia que yo tuve busquen como como solucionarlo ¿no? ahorita hay talleres hay especialistas lo que tengas que hacer para salir del estado en el que estás porque al final de cuentas el mayor trabajo es el de uno si volvemos a lo mismo si si yo no hubiera si si yo no hubiera tomado la determinación de darle un giro a mi vida otra historia hubiera sido ¿y cuál crees tú que sea el primer paso para hacer esa red? para la gente que está viviendo ahorita lo que vivieron primero como como en cualquiera de las enfermedades alcoholismo trastorno lo que tú le quieras además aceptarlo pero por ejemplo el paciente aquí el enfermo no lo va a aceptar lo va a aceptar la gente que está a su alrededor entonces ¿a qué te refieres con aceptarlo? ¿al paciente o a la gente? no el paciente pero por ejemplo porque si 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 los demás lo aceptan y yo no yo no acepto que tengo un problema ¿cómo lo vas a cambiar? es como el como el alcohólico todas las demás personas pueden estar preocupadas y diciéndole estás mal ves estás destruyendo pero por ejemplo tus papás se dieron cuenta que tú tenías eso a los 6 años y realmente no no eso no no empezaron a trabajar en ti hasta mediana edad a la mediana edad lo primero que hicieron contigo es hacer que lo aceptaras no la 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 conciencia yo solo la agarré por eso te digo que es difícil hacer que un enfermo acepte que está enfermo yo creo que es más fácil que la gente que está a su alrededor se dé cuenta que tiene un enfermo y fíjate lo que me ha ayudado ahorita mucho a mí es mucha de la gente que acude a mí ya estuvo o con psiquiatra o con psicólogo y siempre que al principio le decía es que yo yo no te puedo no te puedo ayudar yo te puedo hablar desde mi punto de vista más no sé si sea lo correcto y las respuestas de todos eran ya estamos hasta la madre de especialistas que no nos entienden terminé de hablar con ellos y me decían gracias está a punto de quitarme la vida y me hiciste cambiar de opinión digo ah canico entonces si puedo ayudar y es a lo a lo que voy o sea lo que me lo que me ayuda a mí es esa empatía que que ven en mí y que los los hago ver que tienen que aceptar su su problema que si te lo dice a lo mejor la la autoridad digámoslo así que así lo pueden ver al psicólogo o al psiquiatra como que está ese 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 rechazo y ojo yo no estoy diciendo en ningún momento que no se ocupe de ningún psicólogo ni de ningún psiquiatra de hecho yo trabajo con psicólogos y psiquiatras y canalizo y eso es lo que quise hacer con las jornadas de salud mental no yo general esa esa empatía de oye si él puede porque yo no voy a poder y ahí te van los expertos donde te van a tocar todos estos entonces tú ahorita tú ahorita ayudas a crear las redes la red se sigue extendiendo de hecho ese es mi tu objetivo que la red se sigue extendiendo todo le pongo hashtag la red se sigue extendiendo muchos no quieren atenderse por el que dirán así es y yo creo que está lleno de problemáticas precisamente por ese por ese tema no de hecho ahorita que dices el que dirán mis papás por ejemplo fueron muy 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 criticados y y juzgados por porque la gente veía la parte de afuera no para la gente yo era un niño rebelde hijos de papi que todo me daban pero no no se daban cuenta de toda la red de apoyo que me estaban empezando a tejer para para ayudarme y mis papás el que dirán pues no les importó lo que les importó es el rescatar a su hijo y algo muy importante también como como padres muchas veces los padres se ciegan y dicen ah mi hijo no es capaz de hacer esto todo mundo se da cuenta menos los los papás los papás y a mí y me río mucho porque mi mamá me dice a nosotros si nos decían algo lo creíamos y nos poníamos a investigar a ver si era cierto o no lo mejor era que no fuera cierto pero siempre era cierto siempre era cierto y la verdad es que es bien complicado poder estar educando a un hijo que en vez de ponerle limitaciones lo hagas con amor porque también el amor es poner limitaciones y ahí es donde entra un conflicto de intereses muy grande si quizás si te hubieran puesto limitaciones a ti nunca hubieses podido crecer lo que has crecido porque era parte de la estrategia de la red pero muchas veces el no poner limitaciones hacen que la persona que sufra muchas gentes a su alrededor número uno y que la persona no termine nunca de madurar y no era de que no hubiera limitaciones en mi casa es que así lo dejaban ver un poquito acá si había limitaciones si había reglas el problema es que yo no las acataba entonces lo que seguía para ellos es ver como le hacemos para que ya no acató las reglas y no se haga más problemática y sufra más todo todo el entorno y algo muy importante ahorita que tocaste es el tema de la educación siempre me gusta hacer mención a esto porque seguido dicen que la educación de antes era mejor pero antes era una educación muy rígida hablamos de los sentimientos donde te decían si el hombre llora es joto los hombres no lloran era demasiado rígida muy militarizada y la educación de ahorita es muy muy permisiva se están criando a hijos con intolerancia a la frustración por eso también ha ido un incremento los suicidios y siempre que digo esto los de la vieja escuela me dicen ve como estamos nosotros ve como está la juventud ahorita y siempre les digo a ver si tú hubieras andado drogado te hubieras acercado a tu papá a decirle papá ando drogado me siento mal ayúdame no ¿por qué? porque me reventaba la boca no es correcta la educación de antes yo si tenía la confianza de decirle a mi papá papá ando drogado ayúdame porque sabía que no iba a venir un golpe sabía que a lo mejor si venía un castigo pero en el momento lo que iba a venir es vente vamos a sentarnos cuando te sientas mejor hablamos y volvemos a lo vivo eso es inteligencia emocional y genera una apertura precisamente de comunicación constante con los hijos claro cualquier problemática podía acudir a mi papá entonces digo que debe haber un equilibrio entre la educación tan rígida de antes y la educación tan permisiva y sobre sobre ¿cómo se dice? tan sobreprotectora que es ahorita ¿no? no hay que polarizar tampoco en este tipo de cosas como la educación si a ti te tocara tener un hijo como tú lo fuiste ¿actuarías de la misma manera en que tus papás actuaron? sí y creo que podría tener puntos a mi favor porque tuve a los mejores padres y fui el peor hijo entonces no 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 me va a ver la cara nadie tan fácil como como a lo mejor yo en su tiempo llegué a ver a mis papás pero sin duda estoy seguro de que el amor la educación pasada en amor es la mejor educación que hay y así estoy siendo con conmigo con yo lo digo con humildad por ejemplo en la educación de antes un papá no se equivocaba ahorita cuando yo cometo un error yo me acerco con mi hijo y le digo mi amor discúlpame la verdad la regué ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? humildad humildad me pongo a su nivel y le pido disculpas en pocas palabras ¿cómo crearías tú a un hijo con una crisis? ¿cómo crearía a un hijo con una crisis? o con un trastorno con un trastorno mira como siempre digo quisimos tener hijos hay que chingarle como vengan y buscar nuestra nuestra red a lo mejor las cosas que me sirvieron a mi puede que a lo mejor no le sirvan a él y es estar buscando mis papás buscaron primero con un lado ¿sabes qué? no está funcionando vamos buscando otro buscar alternativas no hay una no hay una regla lo que sí debe ser una regla es basado en el amor basado en el amor basado en el amor claro, claro si lo ves desde el punto y te voy a poner un ejemplo que fue lo que me desarmaba a mí yo le llamaba cachetaz con guante blanco en una ocasión discuto con mi papá se sale todo de control se agarra el pecho cae al suelo me acuerdo que me fui a pistear regreso a la casa no estaba se lo habían llevado al hospital me voy al hospital y voy pasando por al lado del hospital cuando veo una tía que está fumando y le pregunto oye ¿cómo está mi papá? me dice está bien pasa a verlo no, no, no más quiero saber cómo está pasa a verlo no hace más que preguntar por ti me convence de bajarme cuando entro a urgencias pues lo veo con el oxígeno con suero y todo eso ahí tendido en la cama y lo único que hace cuando me ve es me abre los brazos por dentro y yo hijo de tu chingada madre ¿por qué me haces esto? me 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 desarmó entonces me acerco con él me abraza y me dice te quiero mucho hijo yo estoy seguro que mi papá no me quería ver a lo mejor en ese momento me odiaba y me aborrecía pero sabía que esas palabras en ese preciso momento iban a estar haciendo huella y a base de amor y cachetadas con guante blanco como le llamo yo ahorita puedo estar aquí platicando contigo mi papá hubiera agarrado rencor hubiera salido me hubiera pegado o me hubiera hecho de gritos ¿qué hubiera hecho yo? pues ahí te va triplicada sin embargo no y todas las noches por más enojados que estuvieran de lo que haya hecho llegaban me daban un beso y me decían te quiero mucho hijo tragándose su rencor su coraje su odio a lo mejor porque nunca les he preguntado lo que sentían en ese momento pero lo puedo imaginar porque fue una de las de las estrategias que se dijo que iban a seguir fue una de los puntos a empezar a hacer que impresionante porque cuando cuando van con con la con la psiquiatra les dice si a Leris te le ponen al tú por tú se los va a comer y demás se va a hacer más violencia y todos van a sufrir a sufrir más discúlpame si te si te pregunté cosas tan profundas pero era por mí pregúntame no 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 y te agradezco mucho tus respuestas tan sinceras en realidad me tiene muy impactado tu tu caso tu historia porque siempre vemos las cosas desde la perspectiva de la gente alrededor de una persona con un trastorno pero es la primera vez que platico con una persona que tiene el trastorno y que salió adelante y sobre todo lo más importante que hayas admitido el daño que hiciste y que hayas pedido perdón por todo el daño que hiciste porque eso creo yo que es lo que te ayuda a liberar toda esa situación ese coraje esa ira que te venías cargando y que te hace ser una persona como la que estás viviendo ahorita en donde quizás mis preguntas fueron retadoras en el sentido de que si era una máscara más lo que estabas viviendo pero finalmente creo que no es una máscara es un convencimiento de vida o sea el decir quiero estar así pero acepto que estoy así y es un trabajo de día a diario como te lo como te lo mencioné y sí a veces cometo errores o sea el chiste sabes que acepto que cometí un error y no estarte dando de latigazos ¿qué le dirías al Heriberto de antes si estuviera viendo este video? gracias por tener los huevos de hacerte cargo de tu vida y empezar a trabajar para cambiarlo eso le diría gracias un abrazo un beso porque gracias a ese soy quien soy gracias a ese puedo hablar de lo que estoy hablando gracias a ese puedo entender a la gente que lo está padeciendo lo más impactante de todo es aceptarlo cuando lo aceptas y lo hablas así con esa transparencia y con esa honestidad es cuando realmente la gente capta lo que les estás diciendo no es lo mismo escuchar a una persona que pasó por esto y que lo acepta a una persona que no quiere salir y sigue haciendo daño estamos acostumbrados a esto y estamos acostumbrados a tapar a estos por vergüenza porque no porque no fueran a decir más porque por X o Y razón pero escuchar este testimonio escuchar que sí se puede yo desde un punto de vista diferente pero con también situaciones complejas en el tema de hiperactividad y déficit de atención y todo también soy un superviviente y también en mi caso a mis padres le dieron un diagnóstico mío que era muy pero muy devastador o sea ahí lo tengo todavía y lo tengo casi casi enmarcado y ahora que lo volteo a ver digo si pude si pude o sea y también tenemos la oportunidad de poder todos absolutamente todos pero yo creo que una característica sumamente importante que yo pondría ante esto es que esa persona que quiere una oportunidad confronte acepte y pida perdón por todo el daño que hizo porque es la única manera en que puedes realmente renovar la vida y y y aceptar lo que te pasó aquí dos cosas que me han ayudado mucho ya lo dijiste es perdón y agradecimiento yo digo que esas palabras son claves si yo no hubiera pedido perdón y no estuviera agradecido hasta con el que fui volvemos a lo mismo donde estuviera muchas gracias muchas gracias por tener la valentía la transparencia la humildad de venir a platicar tu historia este no cabe duda que vale la pena leer los mensajes que te mandan por facebook porque de aquí salen grandes historias definitivamente aunque lo manden a las obras que no son no 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 pero de aquí salen grandes historias este pues vamos a hacerte tu canción yo creo que eso te falta ya tiene el libro ya tienes obra de teatro pero no tienes canción o también tienes canción dos canciones dos ah entonces ya tienes una si me la compuso darío quesada darío quesada es canta cantautor muchos de los éxitos de la banda cuisillos la ándale le compuso le compuso oye a ver si me la mandas si te la mando te la mando con muchísimo con muchísimo porque la verdad estás para corrido si la verdad tienen que leer este libro está bien está buena está buena la canción pero cuando vi que hacía canción después dije que a todo dar tener dos canciones vas a tener dos canciones exacto de dos géneros diferentes bueno pues vamos a invitar a mi querido amigo el panda qué tal ¿cómo escuchaste la historia de Lenin? no pues está qué ritmo le damos mi estimado de terror de suspenso bueno es que pasa por todos los géneros el libro te ríes lloras te enojas de terror suspenso dale dale también de menos a más de menos a más naciste en una familia bendecida desde que llegaste no te faltó amor creciste y generaste en ti algo que no podías controlar y daño hacías a los demás tus padres ese amor incrementó y una situación tras otra vivieron tus hermanos y la gente que te rodeaba sufría y a la vez contemplaba alguien que estaba ahí pero no quería salir alguien que amaba pero no entendía cómo expresar todo lo que pasó te ayudó a entender y muchos años después con la bendición de Dios y todo el amor Heriberto nació a tus 17 años despertó ese Heriberto que quería cambiar a todos pidió perdón y su vida comenzó y ahora expresando está viviendo tu pasión sobre el infierno lo que vivió ahora expresando sin parar el libro sacó la obra estrenó y la vida le cambió con sus dos hijos y su mujer nadie lo creía solo sus papás y la red que lo sostenía y nunca dejó de intentar ahora sí luchando estás día a día por mejorar y nunca dejar de dejar luego te gusta salir hasta lo que te digo hasta lo que te digo no dejarlo salir esa es tu mayor nación vivir feliz y haciendo lo que te corresponde por la gente que rodea que vive algo que tú ya sabes cómo expresar como encargar el heriberto la hiciste y sigue luchando para amarte amarte y pedir perdón fue la solución sí recordar sacando lo que eres viviendo como eres sí heriberto heriberto por abrirte de esa manera con nosotros que ya lo habías hecho en libro y en teatro pero al tenerte aquí con este programa con este formato de entrevista la verdad es que para mí es un honor no te felicito te felicito gracias gracias no pensaba no pensaba eso cuando llegaste la verdad es que fue un shock pero me encantó cómo te liberaste cómo fue tu expresión gracias al contrario te agradezco mucho el que hayas abierto tus redes sociales y leído los comentarios la verdad son temas que se necesita hablar que se necesita expresar que existen y que tienen que tienen solución que la persona que lo padece puede llevar una una vida feliz normal bueno la normalidad que es la normalidad yo lo quiero hacer normal para qué ser del montón si se puede ser diferente entonces te agradezco mucho 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 el espacio la verdad gracias no dejes salir ya no claro que no ahí está bien guardadito gracias 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 a ustedes gracias